Hola chicos, un gusto, mi nombre es Anata Martínez, estudiante de quinto semestre de enfermería, administradora de la cuenta de Instagram Enfermera Sam, en donde si desean seguirme, gustó hacer recibirlos. Además, soy perteneciente a Harper Academia, encargada de la materia enfermería médico quirúrgico. Trataremos lo que es el tema de la oxigenoterapia. En nuestra tabla de contenidos tenemos primero lo que es la definición, segundo el glosario, tercero los insumos, cuarto lo que son los sistemas de administración, los mismos que abarca el sistema de bajo como alto flujo y sobre todo también las complicaciones a tener en cuenta durante estos procedimientos. Adentrándonos a la definición, pues tenemos que la oxigenoterapia es en sí el transporte de oxígeno y la entrega a los tejidos. Esta es una medida terapéutica que suele ser utilizada en pacientes con patologías respiratorias, cardiovasculares y en medicina crítica. Pues el oxígeno cabe recalcar, como ya se tiene conocimiento, que es un gas incoloro, inodoro, insípido y poco soluble en el agua. Además, es un gas no inflamable, pero sí es comburente. Segundo, el glosario. ¿Por qué he colocado el glosario? Pues este es de importancia, ya que al momento de que se nos asigne una prescripción, saber qué vamos a hacer y qué vamos a administrar o el por qué se va a aplicar el procedimiento. Entonces, el FIO2 es la fracción inspirada de oxígeno expresada en concentración y se mide por el porcentaje. Por ejemplo, tenemos lo que es el aire ambiental, en la que su fracción inspirada de oxígeno es del 21%. Tenemos la hipoxia. La hipoxia es el déficit de oxígeno en los tejidos, pero tenemos tipos de hipoxia. Tenemos la hiposémica, que esta hacemos referencia a la deficiencia de oxigenación de la sangre arterial por disminución de oxígeno en el aire. Tenemos la hipoxia circulatoria, que esta, en cambio, es la insuficiencia de perfusión tisular como defecto en aporte de oxígeno para el metabolismo anaeróbico. Tenemos la hipoxia anémica, que este es el trastorno de la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Tenemos, por último, lo que es la histotóxica, que es cuando el oxígeno no puede ser captado por los tejidos. Además, se ha agregado lo que es la hipoxemia. Esta es la disminución de la presión arterial de oxígeno por debajo de los 60 milímetros de mercurio, que corresponde a una saturación de oxígeno, aproximadamente al 90%. Como ya había hecho mención, también lo que es el PO2, que es la presión arterial de oxígeno. Tenemos también lo que es el PACO2, que es la presión arterial de dióxido de carbono. También he agregado lo que es la relación ventilación-perfusión, que se lo suele representar con V sobre Q. Esto hace referencia a la relación entre la ventilación del alveolo y el transporte de sangre por las arteriolas que lo irrigan. Uno de los términos importantes tenemos la insuficiencia respiratoria. Muchas de las veces hacemos mención de esta, pero sin embargo, no sabemos claramente de qué estamos tratando. Pues la insuficiencia respiratoria es cuando la sangre no tiene suficiente oxígeno o tiene demasiado dióxido de carbono. En algunos de los casos puede llegar a tener las dos afecciones. ¿Qué es el flujo? El flujo es la cantidad de gas administrado y es medido en litros por minuto. Tenemos como tercer punto los insumos que se utilizan. Tenemos la fuente de suministro de oxígeno, pues este es el lugar en el que se almacena el oxígeno y a partir del cual se lo puede distribuir. El oxígeno se lo suele almacenar de forma comprimida con el fin de que este quepa la mayor cantidad en los recipientes. Tenemos el manómetro y el manorreductor. El manómetro es el que mide la presión a la que se encuentra el oxígeno dentro del cilindro, lo cual se indica mediante una aguja sobre una escala graduada. Mientras que el manorreductor es el que regula la presión a la que sale el oxígeno del cilindro. Tenemos el flujómetro o caudalímetro, pues este es un dispositivo que se acopla con el manorreductor, mismo que permite controlar la cantidad de litros por minuto que sale de la fuente de suministro de oxígeno. El flujo puede venir indicado por una aguja o una bolita, mismas que se encuentran sobre una escala graduada. Tenemos el humificador. ¿Para qué es el humificador? Pues cuando el oxígeno se lo guarda de forma comprimida, se necesita licuarlo, enfriarlo y secarlo. Esto antes de administrar el oxígeno, pues hay que proceder a humificarlo para que no tenga complicaciones como la resequedad de las vías aéreas. El humificador en sí es un recipiente al cual se le introduce el agua destilada estéril hasta aproximadamente dos tercios de su capacidad. Como cuarto punto, tenemos lo que son el sistema de administración. ¿Para qué son los sistemas de administración? Pues mediante los sistemas de administración de oxígeno, se puede conseguir introducir lo que es el gas a la vía aérea. Sin embargo, en el mercado existen varios de ellos, distinguiéndose según su complejidad, su coste y precisión de aporte del oxígeno. Tenemos el sistema de bajo flujo, entre este tipo de sistemas encontramos lo que son las cánulas o gafas nasales y máscaras simples y con reservorio. En cambio, tenemos también lo que es el sistema de alto flujo, que es haciendo uso del tipo de Venturi. En relación al sistema de bajo flujo, entre sus características tenemos que no proporcionan el requerimiento inspiratorio total del paciente. La fricción inspirada de oxígeno se alcanza en las vías aéreas, es variable y depende del patrón ventilatorio del paciente y del flujo de oxígeno. ¿Cuáles son los insumos o el kit que se suele utilizar? Suelen ser las gafas nasales, mismas que son un dispositivo confortable, que le permite comer, beber y hablar sin necesidad de retirarse del sistema. Se debe incluso limitar el flujo al menos de 5 litros por minuto, ya que se puede llegar a afectar lo que es la mucosa nasal y no conseguir lo que es la fricción inspirada de oxígeno. Como segundo, tenemos lo que es la mascarilla facial simple. Esta es la que nos va a permitir la salida del aire aspirado y libera las concentraciones de oxígeno hasta el 40. Y como último insumo, parte del kit es la mascarilla con reservorio. Este permite el aporte de la fricción inspirada de oxígeno mayores del 60%. La bolsa de reservorio se debe mantener inflada para impedir su colapso, generalmente con flujos de 8 a 15 litros por minuto. Y como ya lo había mencionado, también tenemos el sistema de alto flujo, el mismo que es el que proporciona el requerimiento inspiratorio total del paciente. La fricción inspirada de oxígeno es independiente del patrón ventilatorio del paciente y se mantiene constante. Aquí se utiliza lo que es la mascarilla tipo Venturi, que es el sistema que permite la administración de una concentración exacta del oxígeno, proporcionando niveles de fricción inspirada de oxígeno entre el 24 al 60% con independencia del patrón ventilatorio del paciente. Como quinto punto tenemos lo que son las complicaciones al aplicar lo que es la oxígeno-terapia. No son muchas, pero sin embargo son de suma importancia. Puede provocarse lo que es la toxicidad por oxígeno, la retención del CO2 y también lo que es la sequedad de las mucosas y tras ello puede provocarse lo que es la irritación. Eso ha sido todo chicos, muchas gracias por su atención. Cualquier duda o sugerencia pueden encontrarme en Instagram como Enfermera Sam. Gracias por ver el video.